Buenas tardes, familias. Bienvenidas a todas. Yo soy Laura Rivas y tengo el honor de guiarnos en una reflexión y poniendo nuestra intención de todo corazón. En este momento les invito a cerrar sus ojos donde quiera que estén, estar a gusto y conectar nuestros corazones dando gracias a nuestros antepasados y vamos a dar un saludo juntos a las cuatro direcciones. Saludamos y honramos rumbo este rumbo de Tlawislampa lugar de Quetzalcóatl de la luz la energía masculina que todos llevamos adentro. Damos gracias por ese conocimiento que nos han dado nuestros queridos ancestros a través de las generaciones. ¡Oh, Meteo! Ahora volteamos al oeste. Saludamos y honramos rumbo oeste rumbo de Tlawislampa la energía de las mujeres guerreras la energía de la sanación y de la transformación. Ponemos nuestra intención y nuestro corazón dando gracias a esas enseñanzas de la energía femenina en nuestras familias. Dando gracias por esa energía fuerte de poder transformar nuestro dolor en sanación. ¡Oh, Meteo! Ahora nos dirigimos al rumbo norte. Rumbo norte, saludamos y honramos a Mictlampa, lugar de nuestros queridos ancestros, rumbo de Tezcatlipoca. La energía de la lucha y resistencia y resiliencia de nuestros ancestros y todo lo que ellos tuvieron que pasar para que nosotros estuviéramos aquí en este momento. Los invito a decir en voz alta o en su corazón el nombre de algún ancestro o antepasado que quisieran recordar en este momento. Y con el corazón abierto, dando gracias de verdad por su vida, por esas memorias bonitas que nos han dejado. ¡Oh, Meteo! Y finalmente, nos dirigimos al rumbo sur, el rumbo de Huitzlampa, la energía de la juventud y de los niños. Damos gracias a esa energía de la juventud rebelde, de la juventud que no se da por vencida a pesar de las adversidades. Esa energía de la disciplina, de no dejarnos caer, de seguirnos levantando. Damos gracias con el corazón abierto. ¡Oh, Meteo! Y con eso, gracias a ustedes por acompañarme en este, en poner estas intenciones. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias, Laura, por esa bendición y esas intenciones tan lindas esta noche. Te lo agradecemos bastante. Y ahora vamos a comenzar el programa. Para todos aquellos que no me conocen, mi nombre es directora Ana Basudev y soy miembro de la Mesa Directiva de Educación del Distrito Escolar de Berkeley. Antes de comenzar, me gustaría agradecerle a todas las personas que contribuyeron con la planificación de este evento. Me gustaría agradecerle a Latinos Unidos de Berkeley y a los empleados del Distrito Escolar que han pasado varias semanas diseñando un evento para celebrar el mes de la herencia latinx en nuestras escuelas. Esta es la primera vez que nuestro distrito ha hecho un evento así, pero no será la última vez. Me gustaría agradecerle también a nuestros oradores esta noche, a nuestro alcalde, Jessy Arreín, a la doctora Angélica García y a la profesora Kathy de los Ríos por compartir su sabiduría con nuestra comunidad esta noche. También me gustaría agradecerle a todos los papás y especialmente a nuestros estudiantes que nos están acompañando hoy. Estoy muy entusiasmada con el programa increíble que hemos planeado. Ahora me gustaría presentar a nuestro primer orador. Me da mucho gusto darle la bienvenida a nuestro alcalde, Jessy Arreín. Él ha pasado toda su vida luchando por la justicia social y económica. Fue elegido alcalde en el 2016 y reelegido en el 2020, convirtiéndose en el primer alcalde latino y la persona más joven elegida para este gran puesto. El alcalde Arreín es hijo y nieto de trabajadores agrícolas. Nació en Fresno y se crió en San Francisco, igual que yo. Creció en un hogar de clase trabajadora, donde sus padres le inculcaron los valores del trabajo duro, el servicio público y el apoyo a los demás. Es un verdadero orgullo para mí darle la bienvenida a nuestro alcalde, Jessy Arreín, esta noche, que viene a compartir unas palabras con nosotros sobre su experiencia educativa. Así que bienvenido, señor alcalde. Bueno, thank you very much, Ana. As Berkeley's first and only Latinx mayor, it's my pleasure to welcome you to BUSD's 2021 Latinx Heritage Month event. And I want to thank BUSD's School Board Director, Ana Vasudev, and Latinos Unidos de Berkeley for organizing this event. And the focus of tonight is redefining Latinx student success. We know that our Latinx students face many cultural, language, and economic barriers. And despite our efforts, there remains an opportunity gap for Black and Brown students in our city. And I ran for mayor in 2016 to make Berkeley work for everyone and to close the persistent equity gaps that exist in our city. While we may aspire to be a city of equity inclusivity, we know that there really are two Berkleys. And depending on the color of your skin, where you live, and your economic status, you may have a higher rate of having asthma, higher morbidity rates, ending up in our criminal justice system, not having access to housing. And I really don't believe that that represents who we are as a progressive city. And I believe that every child should have an equal opportunity to reach their dreams. And this is a commitment that I know the district shares and the city of Berkeley shares as well. And this commitment is rooted in my own life story. I'm the son and grandson of migrant farm workers that worked in the fields of the Central Valley. And I remember hearing from my grandfather about the struggles that he endured working in the fields, living in labor camps, facing exploitation. It made me very angry that the people that harvest our food are some of the most exploited people in our society. I grew up in a working class household and my parents worked hard their entire life to put a roof over our head and put food on the table. But despite their sacrifices and despite the fact that they never graduated from high school, let alone went to college, they instilled in me the importance of getting an education. That education was the key to opening doors of opportunity and education was key to my future. And so they also instilled in me the importance of giving back to others that despite your own success, we have a responsibility to create a better future for everyone and to give back and to create a more just and equitable society. And so at a very young age, I was very committed to fighting for social justice and social change. And I grew up in the 1990s and I remember in 1984, there was a measure on the ballot, Proposition 187, which would have denied immigrants the opportunity to access education and government services. And our governor at the time, just like our former president, Donald Trump, demonize immigrants and blame immigrants for the economic challenges that our state faced. And it made me very angry that the very state I lived in looked at me and looked at people like me as a problem, that our state was not inclusive. And so I was looking as a young brown man for a brown road model. And so I inevitably learned of Cesar Chavez and his incredible life and work. Somebody who did not have a high school education was a farm worker who organized other farm workers and created a national movement, not just for farm workers' rights, but to empower and improve the lives of all Latinos in the United States. And so that really inspired me to dedicate my life and work to educate others about Cesar Chavez and to continue Cesar Chavez's work. And so when I was the young age of nine years old, I led an effort in my hometown of San Francisco to name a street after Cesar Chavez because I felt it was important that young people like myself have role models and that we must continue his commitment to nonviolent social change. And so this really inspired me to dedicate my life to political activism, that the injustices, whether here in Berkeley or whether across the globe, that we must speak out and that we must fight back and that we must dedicate ourselves to make change happen. Change is not going to happen unless we make change happen. And so naturally, I gravitated to Berkeley because of Berkeley's rich history of political activism and social change. And I was proud to be the first person in my family to attend and graduate from college to attend the best public university in the country, UC Berkeley. And if you asked me, you know, when I was nine years old, would I ever go to UC Berkeley? Would I be mayor of Berkeley? I never would have imagined that that would be possible. But key to my success was the love and support of my parents, of having supportive teachers and believing in myself and believing that I have a voice and that I can make a difference. And so what I want to tell the parents and tell the families is that, you know, your support of your students are so critical to their success and that young people, regardless of your age, you have a responsibility and you can make a difference and you must make a difference. You know, as the first and only Latinx mayor of Berkeley, my commitment is to improving the lives of Latinx families in Berkeley and all families in Berkeley. And we need to not only address the issues of affordable housing, of equity and education, making sure that we have just policing and making sure that we have access to jobs and resources for everyone in our community. You know, we really have two Berkleys. And if we really want to achieve the vision of who we are as a city, of a progressive city, we need to address the real issues of systemic racism and equity that have long plagued our community. And I don't want to be the first and the last Latinx person to serve on the city council. And I hope that we will have many more Latino leaders, people that look like us, that understand the needs of our community, to represent our community. So, you know, key to Latinx student success is not only having a supportive home environment, but a supportive community, a community that believes in the success of our Latinx students and families. And as mayor, I am committed to making sure that we can not only provide, you know, good education, but also all of the things that we need to ensure that Latinx students and families can have a successful life here in our city. So, you know, we have a lot of work to do. And while we can reflect on our success as a community, we know we have more work to do to not only support our community, but also promote the broader issues of equity in Berkeley. So thank you for joining today. And once again, thank you to Berkeley Unified School District, a really great partner with the city of Berkeley in this work. And we are committed to working with you to support our Latinx families, to support our Latinx community, and to make sure that we truly realize the vision of a just and equitable city. Thank you. Muchísimas gracias, señor alcalde. Siempre es una inspiración escuchar su historia y tuve el placer de conocer a sus papás y puedo decir con toda la seguridad y confianza del mundo que sí, esos valores tan lindos que usted está escribiendo esta noche, los mire yo hoy y me encanta tenerlo en este puesto, pues porque usted es una persona que creció en una clase trabajadora y sabe luchar por las necesidades de nuestras familias más necesitadas. Así que muchas gracias por sus palabras esta noche. Ahora me gustaría presentar a nuestro superintendente Brent Stevens. Estoy muy orgullosa a nuestro superintendente porque es un superintendente, un superintendente bilingüe, ha trabajado bastante con la comunidad latina, sabe las necesidades de nuestros estudiantes latinos y es un orgullo poder servir con él y poder estar con él esta noche. Director Vasudev, thank you very much. Buenas noches, a todos, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. My name again is Brent Stevens, I'm the superintendent of Berkeley Unified School District. I'd like just to thank and acknowledge the hard work of a number of people who have been with us this evening. So that is Director Ana Vasudev, who is also serving as our host this evening. Thank you very much. Many words of thanks to Latinos Unidos who have been our partners in every step of the construction of this evening's event. Thank you to all of you and for the ongoing partnership related to our educational programs. To our guests, Mayor Jesse Araguin, thank you very much for being here and for the very long dedicated partnership through this pandemic that over and over again has made a difference for our families and our children. We're in school in the spring because of your efforts and we're a much stronger district because of your efforts. So thank you very much. And then as well to our special invited guests, we have Dr. Cati De Los Rios from Cal. Very glad to have you here. And we also have Dr. Angelica Garcia from Berkeley City College. Thank you for being here as well. So my thanks to every one of our audience members. Please enjoy the evening and please recognize that this is only one step in a process that is about recognizing and honoring the many contributions of Latinx students and families to our district and to our community. Thank you. Good evening, everyone. My name is Ruben Aurelio. I am the associate superintendent, brand new to Berkeley. As of July, I'm super excited to be working with Dr. Stevens and Director Vasudev and Latinos Unidos to provide you this wonderful event this evening. I just want to take a quick opportunity to share a little bit about myself and I am a first generation college student. I attended UC Berkeley here in our own backyard at the young age of 17. I know how important school and family is. My parents immigrated to this country back in the early 60s from Argentina and they really laid down some roots that I am very proud of today. And they're the reason why I was able to go to Berkeley in the first place and they moved this country to give myself and my siblings a better life and it's been, you know, the rest is history. The first in my family to get a college degree, to get an advanced degree. Education has always played a really key role in my progression, my life. And I'm very proud to say I've always been in public school since the age of five all the way through public university as well. So this is great. I'm very excited about our speakers this evening. They have a lot to share and this is a fantastic event, the first of many to come. And so I am very happy you are all here with us this evening. I'm looking forward to getting to meet many of you. like I said and Dr. Stevens mentioned with great gratitude all of you who are participating in this event and everyone who helped make this possible. And I would like to introduce and have us move along Hector Malvido from Latinos Unidos at Berkeley. Hector, are you here? Let me find you and highlight you. There you are. Hola, hola. Buenas noches. Me llamo Hector Malvido y soy uno de los miembros de Latinos Unidos de Berkeley. Estamos muy emocionados al tener esta oportunidad de estar con ustedes esta noche. Ser parte de esta cultura que es compleja y hasta a veces es tan complicada que nosotros mismos no tenemos las respuestas de quién somos a veces. Y estar en un espacio con ustedes hoy es una bendición y estamos muy agradecidos de que nos acompañen esta noche para escuchar las voces de nuestra juventud y también para que nos conozcamos un poco más. Este latinos unidos de Berkeley está involucrado en levantar lo que son nuestras voces y nuestras necesidades en una variedad de sistemas y sistemas académicos y sistemas de salud y de bienestar y también de cultura. Estos mismos sistemas que nosotros hemos visto que nos han fallado mucho, especialmente durante la pandemia, donde hemos visto que nuestra comunidad ha sufrido mucho por las inigualdades que existen en los sistemas. Y pues hoy los invito a que compartan este espacio y que celebremos lo que es nuestra resistencia y que el que estemos aquí es o solo un hecho de que ni aunque quieran no se pueden deshacer de nosotros. Somos luchadores y es nuestro patrimonio estar aquí en rebelión a los sistemas que nos quieren poner abajo. Lo más importante que hace Latinos Unidos es crear conversaciones y crear espacios para que nosotros estemos juntos y convivamos y compartimos historias y también los problemas que nosotros tenemos. Mucho de esto se ha visto que se presenta con estar en círculos con papás, estar en juntas con el alcalde de la ciudad de Berkeley y con otros líderes porque nosotros creemos que más que nada que las metas que queremos alcanzar son más poderosas cuando son levantadas con las voces de nuestra juventud y de nuestra comunidad que no tiene voz en estos sistemas. Una de las personas que estamos muy orgullosos de que ella es parte de Latinos Unidos y también ha creado mucha de esa batalla para cambiar los sistemas en los sistemas educativos del kinder y la preparatoria y pues ahora les invito a conocer a Gladys que también estamos muy orgullosos de estar aquí con ella. No te escuchamos, Gladys. Gladys, I think you're muted. No. We can't hear you. You have to be off channel. Don't choose a channel so they can hear you. Oh, go to the main channel, Gladys. take off English and Spanish go to the main channel. I should say off. You can turn off the just turn off the interpretation. On yours, Gladys. You're on the English channel, Gladys. But if you if you go to the channels in the interpretation button and click off, you can be on the main room. It actually will say English instead of interpretation since you're in English or it'll be a circle with an en. Click on the circle with the en and then click off. No te escuchamos, Gladys. No. It you hit press the globe and then go to off. Oh, did we lose Gladys? She might be trying to log back in. Yeah. Should we introduce Martin? Yeah, let's go with Martin first. Hi, Martin. Hello, good evening. My name is Martin. I'm Martin de Mucha Tores. I'm excited to be here with you all this evening and have the distinct pleasure of introducing our college president, Dr. Angelica Garcia from Berkeley City College. Dr. Angelica Garcia is an educational leader with the demonstrated commitment to improving access, equity, and student success in higher education. Dr. Garcia earned a doctorate in educational leadership at San Francisco State University, a master's in social work at San Diego State University and a bachelor's of art degrees in liberal and civic studies at St. Mary's College of California. Dr. Garcia's experience as an educator, social worker, and adjunct faculty and administrator have afforded her the opportunity to develop the leadership and community building skills needed to impact institutional change. She's committed to leading with integrity from a student-centered framework in building collaborative relationships across institutional and community groups. Her experience as a first-generation college student and a student of color inform her teaching and leadership lens. Dr. Garcia is grounded in the belief that pursuing higher education is an act of liberation, especially for historically minoritized communities. I would just like to say as someone who has the pleasure of working with Dr. Garcia every day, all those things are true, truly an inspiring leader. And I'll throw in another person from the Fresno, so the Central Valley is definitely showing up in Berkeley. Dr. Garcia, I invite you in. Thank you so much. I realize the Central Valley is repping hard. Mi plática va a ser en español, entonces aquí voy a compartir una presentación que tengo. estoy muy orgullosa y humildemente presente esta noche como mamá, como educadora, activista. Y deja comenzar aquí un momento. Ok. ¿Se ve bien? ¿Me escuchan bien? Ok, muy bien. Bueno, pues les quiero mandar un abrazo muy fuerte a todas las familias, a todos mis colegas que están en esta en esta plática, esta charla, este evento. Es un gran placer, un honor, honestamente, estar aquí con ustedes. Yo soy doctora Angélica García y tengo el honor de servir como la presidenta de Berkeley City College. Mi perspectivo de liderazgo. Quiero hablar un poco sobre esto porque como una persona que trabaja aquí en Berkeley con los estudiantes, yo pienso que es muy importante que los padres, que los estudiantes, la comunidad sepan exactamente quién soy aquí en el colegio. Entonces, realmente, mi perspectiva está informada por mi contexto cultural, étnico, familiar y regional. como dijo Martín, soy de Fresno, entonces aquí ya sé que el alcalde y yo y también Martín aparentemente no nos queremos quedar en la valla central. Vengo de una familia matriarcal, mujeres muy fuertes, latinas muy fuertes, nieta de inmigrantes, soy primera generación nacida en los Estados Unidas, me identifico como chicana y realmente entre la comunidad latina sé que somos tan grande, muchas culturas, pero aquí en California, en Califas y de la parte donde yo vengo, el ser chicana es ser activista, ser, tener política muy fuerte y también reconozco que soy una hermana, tengo dos hermanas mayores y un hermano menor, pequeño, el baby, soy una prima de más de 30 no más en el primer nivel, mi mamá es una de 17, entonces somos una familia muy grande como el alcalde y se me hace que también Rubén dijo que era primera generación estudiante de la universidad, entonces con eso viene un gran honor, pero también una gran responsabilidad, para saber que tenemos que seguir los puestos y caminar pasajes que no conocemos muy bien y dejar la puerta abierta para las demás. Soy esposa, mamá de dos niñas, tengo una niña a Kiara que está en el sexto grado y Eliana que está en el primer grado. Soy una tía y realmente también una profesional de primera generación y con esto les quiero decir que cuando le llamé a mi mamá para decirle que me dieron el puesto de presidenta en Berkeley City College me dijo ay mijita qué bueno pero no te creas tan mucho porque realmente no importa si eres la presidenta o si trabajas en la biblioteca o si eres maestra se necesitan a todos para educar a los estudiantes entonces realmente eso es parte de mi fábrica que no me creo tan mera mera aquí en la foto es mi abuelita y ella se llama María Soto Cabrera y con mi mamá con mis tíos mis tíos cruzaron y fueron migrantes del área de Tamaulipas entonces una familia que viene de Rancho Carricitos y la familia de mi papá viene de Michoacán esto es muy importante y cuando hago pláticas así siempre las dedico y en esta noche quiero dedicar esta plática a mi abuelita que es una mujer tan fuerte falleció hace dos años nomás cuatro meses que iba a cumplir 105 años entonces una vida muy larga muy muy larga a lo mejor van a escuchar acá mis niñas que no se quieren bañar no sé qué está pasando allá en el otro salón esta es mi casa esta es la casa que está en la 2736 del este Washington en Fresno esta casa realmente era la casa de mi abuelita pero como mi familia con mi mamá estábamos entre apartamentos en veces no teníamos donde vivir estábamos en coche en carro donde sea esta casa siempre estaba abierta siempre hay frijoles un comal para las tortillas y cafecito es una casa que tiene porche que aquí en esta en este en esta área se pasan las las historias de los antepasantes y que en esta casa conozco y escuché de la sabiduría ancestral los valores que somos de familia comunidad ética de trabajo compasión como ser líder a la gracia paciencia temor esfuerzo sueños como ser humilde y como saber las raíces de donde de donde somos en esta casa aquí en en la en la ventana en la derecha es no pueden ver muy bien pero es mi mamá y está hablando con mi nieto y es y es mi nieto que realmente era parte de de una ganga una bandía tiene hijos estaba en la cárcel y le está preguntando aquí a mi a mi mamá y le llaman Grammy Grammy tú piensas que yo puedo cambiar mi vida tú piensas que mis hijos pueden ir a la escuela tú piensas que que puedo ser diferente y ella claro que sí dice claro que sí mi hijo pero tú tienes que hacerlo pero aquí estamos y yo pienso que es parte de la comunidad latina entonces cuando comenzamos a buscar cuando mi mamá me puso en la escuela me dijo mira mi hija porque ella no no completó la secundaria me dijo la educación la persona la gente blanca te pueden quitar todo pero de aquí no te pueden quitar entonces tú échale los estudios y cuando comencé a ser maestra a saber qué es lo que pasó que pasó aquí en la educación en California fue muy importante saber que en el 1946 hubo un caso de leyes en la California Sur donde una resolución de marca de referencia que dijo que las instalaciones educativas separadas son intrínsecamente desiguales a la edad de ocho años Silvia Méndez era una niña con otras familias y su papá y ella era el centro de un caso histórico de desegresión en California en un tiempo cuando más de ochenta por ciento de los estudiantes mexicanos asistieron a escuelas mexicanas ella allanó el camino para la integración en las escuelas y sentó las bases para Brown versus Board of Education ese es el caso que todo mundo sabe y luego fueron los ley de derechos civiles de mil novecientos a cincuenta y siete el Civil Rights Act cuando tuve la oportunidad de conocerla le pregunté Silvia ¿qué fue lo que tú estabas pensando como una niña? y ella dijo de niña yo solamente quería tener los columpios que los estudiantes blancos tenían pero en esa historia fueron familias latinas que se reunieron para decir que no era justo entonces en Berkeley City College les quiero decir que este colegio comunitario están en su casa somos una parte una comunidad de excelencia académica de enseñanza culturalmente relevante donde tenemos éxito con los estudiantes equidad estudiantil y BCC tiene un gran éxito con los estudiantes latinx que se quieren transferir ya sea a lo UC System o CSU somos un Hispanic Serving Institution tenemos un programa nuevo Los Caminos tenemos una gran pareja con Berkeley High School con nuestros Dual Enrollment Program disculpe aquí la niña tiene la perrita ayudamos con ayuda financiera consejería universitaria y realmente que están en su casa entonces aquí les pongo esta foto porque ya sea si vienen a mi casa en Fresno o si vienen a la casa en Berkeley City College queremos que sepan que este es un lugar es una comunidad que realmente ama a los estudiantes y ama a la cultura latina queremos hacer familia con cada uno de ustedes queremos hacer el lugar donde pueden seguir sus sueños y que donde puedan con las metas educativas los felicito a los padres y a la familia por apoyar a sus estudiantes porque como una hija latina yo sé que yo estoy en este puesto por el apoyo el amor de mi familia los invito a considerar a Berkeley City College para sus estudiantes y también para ustedes para sus propias metas educativas realmente queremos hacer su colegio comunitario y en eso termino mi plática nomás al decir que realmente un honor estar aquí aquí tienen una hermana una mamá una maestra y me pueden llamar cuando sea muchas gracias y que tengan buen placer con el resto del programa gracias muchísimas gracias doctora García para mí siempre es un placer poder presentar con usted escuchar su historia y muchas gracias por compartir su historia con toda la comunidad que creo que mucha gente no se da cuenta que nuestra humildad parte de nuestra fortaleza nuestra humildad es algo que nos empuja adelante ese amor de la familia ese cuidado de la familia que nos llena es tan fundamental para poder estudiar para poder pasar horas en la universidad para poder aplicar a todas estas oportunidades que sin el apoyo de la familia no podemos subsistir y eso es bien importante para nuestras nuestras familias latinas para nuestros estudiantes latinos y también me encanta que usted ha creado esa comunidad también en Berkeley City College para los estudiantes a través de todos los programas y usted que usted y Martín y pues todo el staff de BCC trabajan tan duro para poder apoyar a los estudiantes que ellos sientan que Berkeley City College es como su segundo hogar en ese sentido entonces muchísimas gracias siempre por compartir su historia igual que nuestro alcalde que tiene raíces en Fresno que orgullo yo tengo lo voy a decir en inglés yo sé que hay traductores aquí pero tengo un poco de Fresno FOMO y soy nací en San Francisco me crié en San Francisco y en Berkeley y no sé creo que voy a tener que viajar bastante a Fresno para tener parte de esa historia también pero muchas gracias por compartir esas raíces y también las raíces de todas las mujeres latinas fuertes en su familia yo también me crié con mi abuelita yo decía me crié con una guerrillera y era nicaragüense entonces esas guerrilleras que nos han ayudado a empujar adelante así que muchísimas gracias ahora tengo el placer de presentar a otra académica a otra educadora que nos acompaña esta noche que es la profesora Katy de los Ríos Katy de los Ríos es profesora de la escuela de graduados de educación de UC Berkeley de alfabetización lectura y educación multilingüe ella es una ex maestra de escuela pública y en las escuelas públicas de Massachusetts y California y es madre de dos niños pequeños multilingües en Oakland, California su investigación examina voy a mover un poco mi pantalla su investigación examina la participación cívica y la alfabetización multilingüe de las poblaciones de jóvenes inmigrantes transnacionales y bilingües ella nos acompaña esta noche para darnos consejos sobre el éxito estudiantil de nuestros estudiantes latinakis bienvenida profesora Katy de los Ríos es un placer tenerla aquí con nosotros es un honor estar en comunidad gracias por la oh I'm sorry I hear the translator hello one second sorry quick little technical glitch sorry about that thanks for the invitation thanks for the invitation and the chance to share a piece of my own story as well as the long-standing presence of agency and resilience in our communities so many of the lessons on emancipatory education begin with the family with the women in my family I'm a fourth generation literacy teacher to my grandmother's reading and writing was always about a process of social inclusion four generations in my family have worked as normalistas so which are grassroots literacy workers in rural Mexico they attended the Mexican normal schools in the early 20th century which were teacher preparation programs that were anchored in social activism popular education and critical literacy they teach in some of the most disenfranchised rural areas of Mexico to serve and provide working communities a basic but dignified literacy education cuatro generaciones de mujeres de mi familia han trabajado como normalistas asistieron a las escuelas normales mexicanas a principios del siglo XX que era un programa de preparación de maestros que se basaba en el activismo social la educación popular y la alfabetización crítica one of the greatest teachings I learned from my tía Marta also a normalista she'd often say la dignidad no se estudia Kathy se vive o se muere so this idea that dignity cannot be acquired solely in books it is something that must be lived daily it asks all of us to think about how we how can we as educators school leaders and parents and communities better facilitate learning spaces where students are able to live their dignities especially knowing that schools have historically been spaces where the knowledge and the linguistic assets of latinx communities are stripped one of the most important teachings of my tía Marta who was also a normalist was the dignity no se estudia se vive o se muere so this idea that dignity cannot be studied ni adquirir únicamente en los libros es algo que se debe vivir a diario lo que nos pide a nosotros a todos es que pensemos en cómo podemos nosotros como educadores administradores padres mejor facilitar espacios del aprendizaje donde los estudiantes pueden vivir sus dignidades my tía Marta me recordaba que tenemos que leer y saber nuestras historias porque venimos de una larga y rica historia de resistencia tanto en México que en los Estados Unidos my tía would always remind me of the importance of reading and knowing our histories because we come from rich long histories of resistance there are many examples of latinx families organizing in the realm of education I'll briefly offer two one of the first documented legal challenges to Mexican school segregation before Lemon Grove before the important Mendez case was in 1912 the 1912 Maestas case in Colorado in 1910 a new district policy required Mexican children to attend separate Mexican schools and argued that Mexican children were quote unquote white so there was no racial segregation but rather argued children should be segregated because they lacked English proficiency to attend the white schools here Spanish became a proxy for racial segregation the Latinx community challenged the school segregation and deficit ideas about bilingualism and ultimately triumph hay muchos ejemplos de familias latinos luchando para una educación digna para sus hijos aquí comparto dos ejemplos uno de los primeros desafíos legales documentados de la segregación escolar mexicana fue fue el caso maestras de 1912 en colorado una nueva política del distrito requería que los niños mexicanos asistieran a escuelas mexicanas separadas y argumentó que los niños mexicanos eran blancos así es que no había segregación racial sino que los niños debían ser segregados porque hablaban español aquí el español se convirtió en un sustituto de la segregación racial la comunidad mexicana desafió la segregación escolar y finalmente triunfaron and lastly parents in New York demanded transformative change through a community control movement black and Puerto Rican families in New York sought out leadership positions in existing schools in the community resulting in a community elected governing board that oversaw three decentralized school districts similar to las escuelas in South Texas of the 1880s and the alternative school movement in Chicago Puerto Rican community members hired Puerto Rican teachers and centered Puerto Rican culture and history while also highlighting black history and culture parents emphasize the importance of their children learning English but not at the expense of Spanish this activism led to the establishment of PS25 public school 25 the first bilingual school in the Northeast the first bilingual school in New York City which continues to operate today y por último las familias african americanas y puertorriqueñas en Nueva York buscaron puestos de liderazgo en las escuelas en la comunidad y que lo que resultó en una junta de gobierno elegida por la comunidad que supervisó tres distritos escolares descentralizados los miembros de la comunidad contrataron maestros puertorriqueños y centraron la cultura e historia puertorriqueña también destacaron la historia y la cultura negra y african americana las familias enfatizaron la importancia de que sus hijos aprendan inglés sin perder el español este activismo llevó al establecimiento de PS25 la primera escuela bilingüe en Nueva York que sigue hoy en día hoy hay amplios ejemplos de activismo today Latinx youth continue to teach us about dignity through their reinvention of civic participation and resistance from young Latina girls activist quinceañeras that serve as sites for mass voter registration for their neighborhoods and families to their creative ways for advocating for the rights of DACA recipients and dreamers to what my colleague Christa Cortez calls Afro mothering and Afro Latinx multi generational space that centers practices like bomba that function as a form of cultural resistance continuing traditions that were once banned to repress rebellions while simultaneously fostering revolutionary parenting and Black Boricua activism that challenges homophobia and celebrates queerness in the community and their participation in Black Lives Matter a call to action that inherently includes the lives of Afro Latinx people who are a quarter of the U.S. Latinx population and finally youth composing and performing corridos to bring awareness to issues that matter to them like these young people condemning the mass shooting in El Paso Texas Walmart that targeted the Mexican community Latinos remain among the fastest growing demographic and as a Cal professor I would be remiss if I didn't mention that Latinos were the largest group of Californians admitted to this year this past year and as Latinos we are among the demographic groups of rapid growth it's important to note that Latinos were the largest ethnic group of California admitted in the University of California we have a lot of work but we continue on knowing that our community is important thank you very much thank you thank you thank you professor ríos me encant to that present and that also that we have the history of your family like our alcalde like the doctora garcía because esas raíces son important and me gust so I know I know I know I know Qué lástima, eso es criminal, no es posible, porque somos el 50% de los estudiantes en el sistema escolar público de California. Entonces, nuestros números, saber cómo servirle a nuestra población es tan fundamental, es para el éxito de todos los estudiantes, de todas nuestras escuelas. Así que muchísimas gracias, profesora Los Ríos, por estar aquí esta noche y por compartir eso con nosotros. Ahora me gustaría, esta parte de la presentación, ya escuchamos de nuestros oradores, pero ahora es el tiempo de la noche donde podemos escuchar de nuestros padres y de nuestros estudiantes, ¿verdad? Entonces comenzamos un poquito al nivel alto, pero vamos a ir al grano. ¿A dónde están nuestros padres? ¿A dónde están nuestros estudiantes? Vamos al grano ahora. ¿Cómo vamos a poder mejorar nuestro sistema escolar con la gente que estamos sirviendo? Aquí todos tenemos carreras en educación porque queremos servirles a nuestros estudiantes, queremos servirles bien a nuestras familias. Entonces, necesitamos tener esa relación auténtica con nuestros padres latinos y con nuestros estudiantes latinos. Entonces, ahora me gustaría darle la bienvenida a nuestros padres que nos acompañan esta noche y yo creo que todos ya están en panel view, ¿no, Rubén? Sí, necesitan ponerse la cámara. Gracias, Patricia. A ver, Freddy, gracias. Y Fabiola. Ahí están todos. Perfecto. Entonces, para mí, mientras nuestros padres se alistan, solo quería hacer un anuncio pequeño que voy a hacer sobre las vacunas porque yo sé que varia gente nos ha preguntado sobre la vacuna a los niños. Y quiero hacer un anuncio breve. Que mientras nuestra comunidad se reúne aquí esta noche, es importante que tomemos un momento para hablar de la importancia de las vacunas del COVID-19. Los expertos en salud pública informan que las vacunas de COVID-19 para los niños de 5 a 11 años son seguras y esperamos que las vacunas estén disponibles para nuestros niños en poco más de una semana. Le pedimos a todas las familias a que se vacunen a los niños porque de esta forma podemos mantener a nuestras escuelas abiertas y en nuestra comunidad segura. Entonces, les quiero decir a todos los papás de familia que están aquí que nuestro distrito escolar está trabajando muy cercanamente con la ciudad de Berkeley y durante las próximas semanas vamos a proporcionar la información a nuestras familias a través de nuestras redes de comunicación y a través de nuestras escuelas sobre cómo pueden hacer sus citas para la vacuna. Bueno, ahora que ya hice ese pequeño anuncio y que nuestros papás están listos, me gustaría presentar a cuatro padres que van a estar como parte de una discusión hoy. A Patricia Rodríguez, que es mamá de Longfellow y de Berkeley High, a Sagrario Cepeda de Thousand Oaks y Longfellow, a Freddy Carmona de Longfellow y a Fabiola Muñoz. Entonces, ahorita, durante esta parte de la presentación, primero les quiero agradecer por estar aquí esta noche porque yo sé que es difícil en la noche después de estar trabajando todo el día, apoyando a los niños con las tareas y estar aquí, así que les agradezco de todo corazón. Y les quiero hacer una serie de preguntas. Entonces, ustedes pueden contestar en orden, pero yo creo que es importante que la comunidad escuche a nuestros padres directamente. Entonces, lo primero que, la primera pregunta que les quiero hacer a ustedes es cómo han aprendido a navegar el sistema educativo como padre en Berkeley. A ver si tienen algunos consejos para los demás papás, que cómo pueden navegar este sistema escolar. Bueno, yo creo que una de las cosas más importantes que uno como padre puede hacer es este, involucrarse un poquito más en las actividades de los hijos y por ende en las actividades de la escuela. Como padres latinos, nos cuesta mucho la administración del tiempo porque tenemos, no tenemos horarios de oficina o trabajos de ocho a cinco. Usualmente nuestros trabajos no tienen horario. Pero el hecho de involucrarse en casa con el hijo, inevitablemente lo conlleva a uno a involucrarse en el sistema educativo del distrito, en este caso el distrito de Berkeley. Entonces, desde mi punto de vista, yo creo que una de las partes más importantes es estar al pendiente del niño, a veces de lo que él trae en el folder. En su folder cuando va, por ejemplo, en la elementary school, le mandan ciertas hojas, sacarlas, tratar de leerlas. Y pues si somos buenos en el correo electrónico, pues poner atención a nuestros correos y leer, dedicarle un poco de tiempo a leerlos para aprender lo que, o para aprender o para seguir las instrucciones de ciertas cosas que nos piden. Gracias, Freddy. Patricia, yo sé que quería agregar unos puntos de cómo has aprendido a navegar el sistema educativo como mamá de Berkeley. Yo he estado en el distrito escolar desde el 2007 y soy inmigrante de México. Entonces, es, usé de a donde fueres, haz lo que vieres. Entonces, empecé a buscar padres aliados y hacer preguntas, cómo ellos podían hacerle para sacar adelante a sus hijos. Y la primera reunión que tuve en DILAC, me llevó una amiga blanca, muy amable, me llevó a la reunión y estuvo conmigo, toda la reunión de DILAC para ayudarme con mi hijo y lo que era un English learner. Y este, y yo agradezco que ella se haya tomado ese tiempo, pero las conexiones con los padres me han ayudado mucho, porque los mexicanos o los hispanos somos muy verbales, somos muy de contacto personal, no tanto electrónico. Entonces, yo usé eso, al llevar a mi hijo a la escuela, pregunté, me hice amigos y así estuve investigando cómo hacerlo. Sí, ese punto, ese contacto personal es muy importante. Yo sé que nuestras escuelas, pues el staff de OFI juega un papel bastante importante en conectar a los papás latinos con esos recursos. Yo no sé si Sagrario o Fabiola tienen algunos consejos para los papás sobre esto que quisieran compartir. ¿Me escucho? Sí, te escuchamos. Bueno, soy Fabiola, soy mamá de tres hijos, salgo rapidito. Yo también para mí es bien importante que estemos con los hijos, que estemos en las actividades que hay en las escuelas. Yo para mí, cuando yo entré al kinder aquí, recuerdo que me dijeron, para ti que es bien importante que tu hijo tenga en esta escuela de donde tú vienes, ¿no? Yo como latina, entonces yo le dije, ¿sabes qué? A mí me interesa que tengan un altar del Día de los Muertos, porque yo, nosotros en México lo celebramos mucho. Yo me voy un poquito a lo que festejamos en México, ¿no? Como latinos, me gusta que en las escuelas traigamos las tradiciones que hacemos en México, ¿no? Como celebrar el Día del Niño, celebrar las Navidades, como el Día de los Muertos, todas las actividades que hacemos. Yo para mí también es un tipo de educación que nosotros como padres latinos atraigamos a todos los niños a celebrar también esto. O sea, aparte de lo educativo, que tienen que estudiar la escuela, que no se olviden de nuestras tradiciones y enseñar a todos ellos y invitarlos a que nos acompañen y nos ayuden a los niños también. Que sigamos con nuestras tradiciones. Absolutamente, sagrario. Y yo creo que lo que estás diciendo es bastante fundamental, Fabi, que a nivel de distrito, ¿no? Tenemos que celebrar nuestras tradiciones porque a veces dicen, oh, en Silvia Mendes se hacen las cosas. Silvia Mendes es una escuela, pero están, los niños latinos están en todas las escuelas. Entonces, a nivel de distrito, reconocer y celebrar nuestras tradiciones es bastante importante. Sagrario, no sé si quieres contestar esta pregunta de alguna sugerencia que tenés para los papás de cómo navegar este sistema educativo en Berkeley. Ah, sí, gracias. Primero que nada, la verdad, yo me siento un placer, ¿verdad? Y honorada de que me hayan invitado y estar participando con todos ustedes. Y yo ya conocí a algunos de ustedes. Entonces, comparto mucho lo que dicen a los otros padres de familia. Es muy importante, ¿verdad? Porque yo también vengo de México. Soy primera generación que estudié el colegio en México. Y sé que lo importante es la participación de un padre en el éxito de los hijos. No solamente es ir y dejar al niño en la entrada a la puerta, ¿verdad? Es llegar, conocer al maestro, conocer los amigos, conocer los padres de los amigos de los niños. Yo tuve la oportunidad de conocer a Laura Rivas en Thousand Oaks y ella fue la que me impulsó a ser parte de ILAC. Desde ahí he participado en ILAC. Soy co-chair junto con Patricia en DILAC. Y es una manera en la que nosotros hemos visto y cómo podemos monitorear el progreso de los niños, que al final de cuentas es lo que me motivó a vivir en Berkeley. Yo me cambié de la ciudad del Cerrito a Berkeley cuando mi hija, la que ahora está en noveno grado en Berkeley High School, entró en kindergarten en Thousand Oaks. Yo desde un principio quería que mis hijos fueran bilingües, ¿verdad? Porque esa segunda lengua no la pueden perder. Vemos que la comunidad latina y ellos pueden tener aún más éxito, ¿verdad? Siendo bilingües. Porque aparte de que, por ejemplo, mi hija es minoría, es mujer, es minoría, pero va a ser bilingüe, ¿verdad? Entonces siento que la comunidad latina en Berkeley está haciendo un muy buen trabajo. Y yo, la verdad, estoy muy contenta de verlos a todos ustedes, a toda la comunidad que tiene estos puestos, ¿verdad? Que son tan importantes que representan a la comunidad latina. Gracias. Muchísimas gracias a todos por compartir esas sugerencias tan importantes. Y la última pregunta que les tengo, que también es una pregunta que yo estoy muy curiosa para saber cuáles son sus respuestas, pero ¿qué esperanzas y sueños tienen ustedes para los niños latinos en nuestras escuelas? ¿Cuáles son sus esperanzas, sus sueños? ¿Qué podemos hacer mejor? Porque eso es algo que es tan fundamental. Aquí tienen a todos los líderes de educación del distrito, de la ciudad, aquí junto, presente. Entonces háblennos. ¿Cuáles son sus esperanzas para nuestros niños latinos en nuestras escuelas? Sagradio, no sé si quiere comenzar. Sí, gracias. Lo había escrito, pero bueno. Yo, por ejemplo, ahora mi hija está en Berkeley High School, ¿verdad? Yo, mi sueño para mis hijos, que son latinx, para todos los niños que vienen, como ustedes que son profesionales, ¿verdad? Porque yo llegué a este país sin hablar inglés para nada. Yo tuve que asistir a Berkeley City College, que fue el que me llevó a través de mis clases. Y mi inglés no es perfecto, ¿verdad? Pero ahí la llevo. Yo quisiera que los niños latinx, que sus voces fueran escuchadas cuando lleguen a Berkeley High School, que lleguen a Berkeley High School con un mejor nivel académico. Que yo sé que a veces nosotros proponemos cosas al distrito, que a veces por políticas federales no se pueden cumplir y entendemos, ¿verdad? Pero sabemos que ellos tienen mucho poder para poder apoyar a la comunidad latina. Y nosotros a veces constantemente pedimos, pedimos programas, pedimos cosas. Como por ejemplo, yo quisiera, no sé, a lo mejor la mayoría de los papás están de acuerdo. Me gustaría especialmente en esta época de la pandemia, con todo este caos mental, que los niños tuvieran más programas al acceso de bienestar mental. Como no tanto a nivel de educación, ¿verdad? Como atención plena, lo que es el mindfulness, yoga, meditación, programas de arte. Otro enfoque, ¿verdad? Que para que los niños lleven un nivel académico integral, a nivel académico, pero también a nivel emocional, ¿verdad? Para que esto viene de la mano, ¿no? Si están emocionalmente bien, van a tener éxito. Eso es lo que yo desearía, ¿verdad? Para los niños latinx. Muchísimas gracias, Agrario. Todos esos puntos muy claves. No sé si Freddy o Fabiola o Patricia quieren agregar algo sobre cuáles son sus sueños para nuestros estudiantes latinos. Freddy. Ah, no se te escucha, Freddy. Yo creo que estás en modo. Oh, sorry. No, prendí mi micrófono. Soy papá de dos niños que van a las escuelas de Berkeley. Y, pues, uno de mis sueños sería que fueran a la universidad, que estudiaran, que de alguna manera llegaran a los estudios superiores, ¿verdad? Ah, desafortunadamente, lo que, lo que, en mi caso, lo que yo he visto es que la información que tengo para lograr eso es nula o no la conozco. Hasta ayer, la maestra de historia de uno de mis hijos me sugirió un programa que está en el, I think, que es en el YMCA de ahí de Berkeley, donde estudiantes latinos se reúnen, o hay algún tipo de reunión de estudiantes latinos donde los preparan para ir al colegio. Entonces, yo creo que una de las cosas que el sistema político y educativo de Berkeley nos pueden ayudar es en darnos más herramientas, darnos a conocer más cosas de cómo nuestros hijos pueden acceder a la educación superior, sin que para nosotros represente un miedo, porque sabemos que si van a la escuela se requiere mucho dinero para pagar la educación superior de un hijo. Entonces, yo sé que hay muchas cosas, muchas ayudas que los estudiantes pueden tener, pero desafortunadamente no sé dónde encontrarlas. Entonces, el tener algo, una herramienta que nos permita acceder a ese tipo de cosas, sería increíble para que más niños latinos estudien el colegio o vayan a la universidad. Gracias. No sé si Fabio, Patricia, ¿qué quiere? Yo, Ana. Yo. Sí, dale Fabi, después sigamos con Patricia. Ok. Yo a mí lo que sí me gustaría más, que las escuelas hubieran más, como más posibilidades de lo que los niños entraran más como a los, como ya ves, como al fútbol, a todos los de, como al fútbol, al básquetbol, que tengan más oportunidades de entrar a los, a los juegos y a los, a todos los, las clases de, me tocó a mí una vez que, como la persona anterior de high school no iba a ningún deporte, entonces cuando entró a high school se le hacía más difícil porque antes no, no lo había hecho, ¿sí me entiende? Entonces, cuando llegan a high school, si no lo tienes antes, como que es bien difícil para que tú entres a un deporte, a high school. Entonces, sí me gustaría que a todos, a los estudiantes les dieran más la oportunidad de, de poder entrar a los deportes. O sea, que no sea como un requisito de que, que tienes que, tuviste que haber estado antes en un deporte para poder entrar a high school en un deporte. ¿Sí me entiendes? Entonces, hay niños que de repente en high school se quieren abrir a entrar a un deporte, pero a veces no lo toman mucho en cuenta porque no lo han estado antes. Entonces, no se me hace eso justo para los niños. Y es como, sí me gustaría que lo tomaran más en cuenta a esos niños porque eso, para mí es muy importante lo que son los deportes, pues, en las escuelas, en todos. Gracias, Fabi. Sí, ese es un buen comentario porque a veces esos deportes son carísimos y no nos damos cuenta y ni tenemos el tiempo ni los fondos. Yo misma también miro al, al horario de soccer y digo, no puedo. Porque aquí en Berkeley, pues, sí, la gente comienza bastante temprano en estos deportes. Sí, Patricia, yo sé que tienes un comentario. Sí, sí, sí. Gracias a todos y gracias a todos los participantes por escucharnos y darnos este espacio. Pues, solo para decirles que yo tengo casi 14 años yendo a juntas y revisando estadísticas y la esperanza que yo tengo es de ver una estadística mejor, donde aparezcamos los latinos no clasificados por raza, sino que sea tengamos oportunidad de brillar con nuestra capacidad intelectual y que no nos pongan tantas barreras para salir adelante. Hay muchas barreras y todas las conocemos y las vivimos y todas son las microagresiones que nuestros hijos reciben todos los días en la escuela. Entonces, yo quisiera saber si hay una manera de que podamos mejorar esas estadísticas gracias al distrito escolar que nos provee la información. Porque gracias a eso nosotros sabemos qué es lo que estamos haciendo. Entonces, no puede ser de que tengamos las mismas estadísticas más de más de 10 años que yo las conozco. Este, tenemos que hacer algo, solo tenemos que buscar las personas correctas para que para que rompamos ese mal hábito. Este, y yo sé que lo vamos a lograr ahora con nuestro superintendente, con Rubén, con Lisa, que son, nos han ayudado tanto a a a a trabajar a la equidad. Pero este, este, si tengo mucha esperanza en ellos y también tengo mucha esperanza en los padres, como habló la doctora García y la otra doctora Katy. Tengo mucha esperanza que sigamos siendo guerrilleras, que sigamos siendo guerrilleros, que sigamos dando un hogar en donde podamos, puedan llegar los niños a sanar todo lo que lo que pasan en la escuela, que que podamos proveer una sopita caliente, que podamos proveer una cobija y ya con eso somos grandiosos. Estamos haciendo lo mejor del mundo y como dijo Fabi, los deportes, los deportes nos llevan a la universidad, la música nos llevan a la universidad. Entonces, todos esos programas son necesarios para nosotros. Queremos más equidad, queremos las mismas oportunidades en ciencias, en matemáticas. Somos grandiosos, venimos de gente azteca que construyó una ciudad, venimos de mayas que fueron astrólogos. Somos esas personas que estamos aquí, no somos lo que las estadísticas dicen, no somos. Yo no, yo no lo creo que somos esos. Somos grandiosos y creo que podemos más que eso. Y con el apoyo de todos ustedes lo vamos a lograr. Gracias. Cien por ciento, Patti, muchísimas gracias a todos ustedes por compartir su historia. Yo les agradezco de todo corazón, estaba tomando notas porque todas las herramientas, lo que me estabas mencionando, Freddy, lo que mencionaste, Sagrario, Patti, Fabi, esas son las ideas concretas que nosotros como líderes tenemos que escuchar y tenemos que luchar porque siempre hay fondos limitados, pero hay que luchar para proveerle las herramientas a nuestros estudiantes, a nuestras familias que nos van a sacar adelante, que van a ayudar a nuestros estudiantes a salir adelante. Y tienes toda la razón, Patti, no somos solo una estadística, somos una población muy compleja. Y esa sangre guerrillera la tenemos todos adentro, hemos luchado, tenemos siglos de haber luchado, nuestras familias, nuestra herencia, y vamos a seguir luchando, pero tenemos que seguir apoyando a nuestros estudiantes con las herramientas concretas. Si se puede, si pueden salir adelante, nuestro alcalde es ejemplo de eso, las doctoras que nos acompañaron hoy, estoy yo, está Rubén, aquí, que estoy muy orgullosa que está en el distrito, como nuestro asociado superintendente. Hay muchas personas aquí que los quieren apoyar y voy a decir, yo sé que Gladys y Ángela están aquí como para Latino Unidos de Berkeley, que tiene un grupo para papás, que pueden unirse y seguir discutiendo con el distrito. sobre estos temas bastante importantes cómo podemos trabajar juntos para que los estudiantes salgan adelante entonces no sé si Angela o Gladys pueden ponerse información ahí para que todos los papás que estén viendo puedan venir a esas reuniones nos reunimos con el superintendente una vez al mes y ahí yo sé que estoy muy orgullosa de nuestro superintendente porque durante esas reuniones íntimas tenemos estas conversaciones y son conversaciones que yo tengo que escuchar porque si yo estoy aquí como política no estoy solo sentada y viéndome bien tengo que estar tomando notas y luchando por los programas que sí van a sacar a nuestros niños adelante así que muchísimas gracias y ahora me gustaría presentar al panel de estudiantes que nos acompaña lo estamos haciendo pasar una noche muy larga nuestros estudiantes pero mañana no hay clase así que espero que no se pongan muy tristes de estar despiertos yo creo que van a estar contentos de estar despiertos un poquito después de las 8 ahora me gustaría escuchar directamente de nuestros estudiantes que nos acompañan hoy porque en realidad nosotros estamos aquí para servirle a nuestros estudiantes ustedes son lo que nos traen todos a nuestros trabajos los que nos hacen querer luchar para un mejor sistema educativo para ustedes para su futuro entonces ahora queremos escuchar directamente de nuestros estudiantes que están aquí matthew sabayos jasmine moreira cortez que son dos estudiantes de berkeley high tenemos a dos estudiantes de longfellow también adriana ovalle rojas y diego moreira cortez y por último vamos a ver un video por luna oregón de berkeley high entonces vamos a comenzar con matthew si matthew puede matthew are you there can you turn on your camera there's matthew now i found you let me spotlight you there you are hola todos mi nombre es mateo servallos y soy un estudiante en la berkeley high school y quería compartir una poema que escribí en mi clase de latinx hello everyone my name is matthew zavallos and i'm a senior at berkeley high school and i want to share a poem that i wrote in my latinx literature class and i hope you guys enjoy it the title of my poem is called my people are mountains my people are peruanos fiercely funny lion-hearted lovers and seeless caretakers always racing to doctor appointments but missing the finish line every time while the clock ticks away unbothered but my dad is the winner content with his homemade decaf coffee the sweet smell of hazelnut a sign of victory my people make colorful cuisines rainbow potatoes and el ajía mario mi abuelo máximo y tíos jinamer alex arnold and freddie get to work heavy rocks are gathered wood pieces are collected the fire begins it's my abuelita patricia's birthday she's the guardian of the pancha manca inside my mother's hands dance with spices over the stove lomo saltado and ceviche fill our plates my people are storytellers it was my first time on a plane my first time flying to peru we were carried by the wind and the wind brought me home machu picchu the sacred mountain left me speechless the ancient city was still breathing i am my people a peruvian american far away from the land my parents called their first home yet surrounded by the spirit of that home that mountain every day and always thank you thank you matthew i hope you never stop writing that's amazing thank you so much for being here you're welcome hi everyone my name is jasmine moreira cortez and i am a current junior at berkeley high school i was given the amazing opportunity to talk about what being latina means to me to me being latina means understanding my culture my history where i come from and who i am as a person but one of the most important things is taking time to acknowledge my ancestors and my parents who came to the u.s in order for my brother and i to have a better future i just wanted to let you know that you are one of the strongest people out there because you left your family your home your entire life in order to give us our life undocumented families come to the u.s and take the jobs that many don't want and that's something i can say with pride because we are hard-working people who fight for the things we have 24-7 and we don't ask anybody for anything no matter how hard situations get being latina to me also means working twice as hard if not 10 times harder than my peers who have parents who attended a college or university being latina means being a first-generation student who has to look for resources instead of having them handed to me it means making my parents proud when i walk the stage with my diploma it means stressful nights so that i can become what my parents dreamed of becoming whether that's a lawyer a psychologist a surgeon you name it so when people ask me what being latina means to me i say being latina means acknowledging all the hard work my people and my ancestors have done because without them i wouldn't be here now but it also means using and taking advantage of the resources and opportunities i have because my parents were not given the same thank you thank you so much jazan that was so well said thank you next we have adriana i do i want to make a request for our students if you could please email me your amazing literature and poems it's so great and i hope that um i would love to promote it just with our other directors and make sure that people in our district can read your beautiful words and i hope none of you ever stop writing so next adriana um hola mi nombre es adriana vallerojas um soy estoy en octavo grado en um middle school y voy a estar presentando un poema que se llama juventud latina um juventud latina trabajemos esforcémonos para alcanzar nuestras metas seamos el orgullo de nuestros padres abuelos y todos los que vinieron antes que nosotros como jóvenes latinos tenemos el poder de educarnos y ser exitosos en la vida sintémonos felices de ser latinos porque somos fuertes inteligentes y sabemos superar los obstáculos en la vida algunas personas nos van a ver por nuestro color de piel pero enseñamos que nuestro color de piel no nos hace más o menos que otras personas sintámonos orgullosos de ser quien somos gracias gracias adriana y si somos muy orgullosos de ser quien somos muchísimas gracias y ahora me gustaría presentar a diego moreira cortez otro estudiante de longfellow que nos acompaña hoy hola mi nombre es diego moreira cortez y estoy en la sexto grado en longfellow middle school hi my name is diego ronando marina cortez and today i'm going to talk about the importance of being latino starting with languages i am fortunate enough to be fluent in not just one but two different languages english and spanish knowing two different languages helps me communicate back and forth between my parents who are non-english speakers and others who may not be spanish speakers the next thing i like about being latino is our history as latinos we have a lot of history which goes way back it's fun to learn about the things latinos have done and how they did it it also helps me acknowledge everything my people have gone through and continue to go through lastly i love learning about the countries my parents were born in for example while i was in mexico my cousins took me to different places teaching me about parts of mexico and how they became what they are now all in all being latino to me means being grateful and aware of the privilege i have for example knowing two different languages is a privilege understanding my ancestor's history is a privilege or where my parents are from is a privilege something not everyone gets to experience these are the things i like about being latina and what being latino means to me so now i invite you to think about what being latino means to you thank you that was so beautiful thank you so much gracias diego por compartir esa historia y me encanta que tenés una conexión tan cercana con tus raíces gracias diego por estar aquí ahora me gustaría presentar un video por una estudiante de berkeley high de una oregón para que escuchemos demás estudiantes lo que significa ser latino laura are you going to be able to share that video i don't know if i have that one yes i can go ahead and do that and can i ask before you do that um i know director vasudev you asked the students if you can get copies of their writing i'm going to ask now if i can share this video of some of their stories maybe with principals and other teachers i want to get their permission now since before they leave maybe we can share some of the their the video and the recording that would be great being latino means to be part of a huge family being latino means to be culturally rooted to my family being latino means to me is i get to experience a lot of culture with a lot of the people that experience being latino means it's a lot being latino means for me like uh eating good food spending time with my family and like building building a community with those around me what i love about being latino is the music what i love about being latino is i'm bilingual what i love about being latinx is the food my love about being latina is the sense of community and also the really good food thank you so much it's so wonderful to hear from our students from our from our bhs students from our long fellow students what a treat to be able to hear directly from them thank you for staying so late to our students and during this part of the presentation now me would like to close the presentation with comments from our community latino suites of berkeley and our superintendent and associate rubenabrelio also with other people that they would love to thank you to all the members of latino suites o community the school district that have been many hours planning this event Se les agradece de todo corazón porque fue un evento tan magnífico y fue increíble poder compartir este evento con nuestros profesores, nuestros educadores y también con nuestros padres y con nuestros estudiantes. Así que me gustaría darle el micrófono a Ángela Gallego de Latinos Unidos de Berkeley y a Rubén Aurelio, nuestro superintendente asociado. Gracias, Ana. Y buenas noches a todos. Me llamo doctora Ángela Gallegos Castillo. Tengo un hijo todavía en las escuelas de Berkeley. Es su tercer año en Berkeley. Ahí salió en el video. No tenía ni idea y no me dijo que iba a salir. Pero estoy muy orgullosa de estar aquí con ustedes esta noche. Ya es tarde y queremos cerrar, pero solo les quiero decir que seguimos en la lucha. Aquí como representante de Latinos Unidos y ahorita también se presenta mi colega Gladys Ocampo. Estamos aquí para apoyar a las mamás, a los papás, a los estudiantes, porque aquí no se puede hacer esto solo. Los necesitamos. Necesitamos esa colectiva para abogar para nuestros niños, nuestras niñas, para su éxito escolar. Entonces los invitamos a que sean partidarios de nuestra colectiva Latinos Unidos de Berkeley para ayudar y abogar para nuestros estudiantes. Pongamos nuestro grano de arena. Ustedes saben ese dicho. Todos tenemos que aportar algo y estamos aquí para apoyarlos también. Entonces, muchísimas gracias. Tenemos la información de de Latinos Unidos. Gladys, no sé si estás allí. Gladys y yo trabajamos juntas. No te veo. A ver. También quería decir algunas cosas. Ahí estás. Ok. Hola, ¿me oyen ahora sí? Sí. Gracias. Hola, buenas noches y bienvenido. Bueno, ya estamos al final. Pero mi nombre es Gladys Ocampo-Stau y soy la madre de alumnos del segundo y quinto grado en el Distrito Escolar de Berkeley. También ayudo a dirigir el Comité de Latinos Unidos con Ángela Gallegos Castillo. Nos sentimos honrados de tener esta oportunidad de colaborar con el Distrito para ayudar a organizar este evento. Como comité, como han dicho, hemos tenido la oportunidad de encontrarnos con el superintendente una vez al mes. Hemos tenido varias oportunidades en estas juntas para apoyar por temas de importancia para nuestra comunidad, como programas, como puente. Algunos de los padres estaban hablando de eso. Hemos estado abogando por esos programas para que sean ofrecidos para los estudiantes Latinx de Longfellow y Berkeley High School. Y para el desarrollo del plan maestro para estudiantes de aprendizaje del idioma inglés. Queremos aprovechar esta oportunidad para invitar a todas las familias Latinx a unirse a nosotros en este trabajo. Nos reunimos cada primer y tercer jueves del mes de las siete y media a las ocho y media. Pusimos nuestros correos electrónicos en el chat. Así que, por favor, nos pueden mandar un correo electrónico o llamar o mandar en text cualquier cosa para agarrar más información. También realizaremos sesiones para escuchar a nuestra comunidad Latinx para oír más acerca de los temas de importancia para nuestros estudiantes y padres. Si usted o una persona monolingüe en inglés o español o si es una persona bilingüe, un padre, un educador, si es una persona Nextx afiliado al distrito, es bienvenido. Muchas gracias. Gracias, Gladys. Y gracias a todos que están aquí participando, al personal del distrito escolar, por todo su apoyo, todo el tiempo, por ser, trabajar con Latinos Unidos para tener esta reunión, Ana, por su facilitación, los jóvenes, este, este, esto es como dijo Ana, no la última vez que vamos a estar juntos y los invitamos de nuevo para trabajar juntos. Entonces, buenas noches. Y Ana, no sé si tienes la última palabra. No, se la voy a dar a Rubén. Oh, Rubén, a Rubén, 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 Rubén. Gracias, Rubén. Gracias a todos. So, I'm not going to keep us very long. I want to thank, I'm going to do it in English this time. I want to thank everyone, Latinos Unidos, our speakers, our fantastic parents and students who are here this evening, super inspiring. Just great, great community. I want to invite you all to get involved, get involved with your schools. You have many opportunities to share your voice, just like these fantastic parents spoke about tonight. School site councils, ELACs, which is our English Language Advisory Committees at the schools, and then the district version of those committees as well to expand that voice. Same with our students. Get active, get involved. There are a lot of resources for you here, and we want to continue to bring more resources to our Latinx community and our schools. I won't keep us any longer. Good night, everyone. Buenas noches. Buenas noches. Gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches. Mami, mira. Everyone can, you know, everyone should unmute and say good night. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.